Página 17. Creer, saber, conocer, por Luis Villoro, 1982. Continuamos con la introducción. 0.3. Un enfoque alternativo, el menón. El teetetes trata el conocimiento como un acontecimiento puramente intelectual, desprendido de sus relaciones con la práctica. ¿No hay otro aspecto, esencial al conocimiento, que el análisis debería destacar? Antes de cualquier saber que describa cómo es el mundo, ¿no nos interesa acaso un conocimiento que oriente nuestra acción en él? Queremos conocer, ante todo, por motivos prácticos nos interesa saber por qué, de lo contrario, no podríamos actuar ni, por ende, vivir. Es este segundo aspecto el que aparece en el menón. Imaginemos dos hombres, uno que conoce el camino a la ciudad de Larisa y otro que, sin conocerlo, la encuentra por una conjetura acertada ambos, el uno con su saber, el otro con su creencia cierta, serán buenos guías ambos por igual podrán conducirnos a nuestra meta. ¿Qué añade, entonces, el conocimiento a la creencia verdadera? No el hecho de acertar siempre en la práctica, porque puede darse el caso de quien acierte siempre por fortuna, por tener una creencia que de hecho sea correcta, aunque carezca de base de él no diríamos que conoce, sino sólo que sus conjeturas resultan acertadas. ¿Cuál es, pues, la diferencia específica del conocimiento? Que, en el caso del saber, a diferencia de la mera creencia, nuestras creencias están firmemente ligadas, sujetas, de tal modo que no pueden escapársenos. Por eso el conocimiento es más valioso que la creencia correcta, porque a diferencia de ella, el conocimiento es una atadura, o eopog, menón. Platón emplea el verbo viso, que significa ligar, atar, y el sustantivo seoliv, encadenamiento, atadura, para expresar la propiedad que tiene el conocimiento de asegurar con firmeza el acierto de nuestras creencias. Si bien la creencia cierta basta para orientar nuestras acciones en el mundo, sólo si tenemos una garantía segura de que nuestra acción corresponde a la realidad, podemos confiar que la creencia no fallará sólo entonces tenemos conocimiento. La atadura, de que habla Platón, sujeta nuestras creencias a la realidad es el razonamiento, soy y kyo. El conocimiento, a diferencia de la creencia, es una guía de la práctica, firmemente asegurada en razones. Conocer es pues poder orientar en forma acertada y segura la acción. El menón no propone una definición de saber distinta a la del tetetes, sólo la considera desde otro aspecto. En efecto, en ambos análisis el saber es una forma de creencia verdadera y justificada en razones, pero sólo en el menón se presenta como una guía acertada para la práctica. La diferencia específica entre creencia cierta y saber son, en ambos diálogos, las razones en que se funda la creencia, pero sólo en el menón la justificación en razones se presenta como una atadura de las creencias que asegura su presa en la realidad. Cada uno de los diálogos trata de expresar una intuición básica acerca del conocimiento. A instancias de Sócrates, tetetes intuye que el saber no es una creencia verdadera por fortuna, sino que debe tener razones que le aseguren alcanzar la realidad. Es la intuición de que el saber implica una justificación suficiente. En el menón, en cambio, Sócrates parte de la intuición de que el conocimiento responde a la necesidad de orientar nuestra vida en el mundo como en el camino de la risa, de manera que esa orientación encadene nuestra acción a la realidad. Es la intuición de que el conocimiento implica una garantía de acierto en la acción. En ambos casos, el conocimiento se ve como una forma en la que el sujeto puede anclarse en la realidad. Las razones son los eslabones con que la inteligencia alcanza la verdad y la amarra que asegura el éxito de nuestra práctica. El análisis del conocimiento deberá hacer justicia a ambas intuiciones. Página 19